Carmen es una ama de casa por obligación, por obligación de su marido, que quiere que trabaje en casa. Aparece un nuevo Carlos. Alguien dulce, educado y considerado. O sea, la película es esa búsqueda constante para encontrar el espíritu que vive dentro de mi marido y volver a rescatar a mi marido y sacarle, que no sé por qué lo hago. Su reacción a esta depresión es la compra compulsiva. Camisetas, A2,95, pues de melas de todos los colores. La idea de todo el rato ha sido cambiarla continuamente de ropa para reflejar que no para de comprar. Por eso ese aspecto de Carmen, con esos pelos, esos colores, esa ropa, siempre estrenando algo. Ese aspecto físico era una de esas cosas que más la atraía del personaje. Hemos creado un personaje del que hay miles, millones en el mundo. Queríamos que tuviese un peinado sorprendente en las secuencias de bodas. Voy con unas sombras azules, verdes. Se ha conseguido crear a una Carmen muy de verdad, muy auténtica. A Maribel le gustan los retos. Carmen era un reto para ella.